El inventor francés Frankie Zapata no logró cruzar el Canal de la Mancha en una tabla voladora. En su esperado intento del jueves cayó al agua a 18 kilómetros de las costas francesas, donde fue rescatado consciente. Claro, estoy decepcionado, pero cruzaré de nuevo. No sé cuándo exactamente, pero definitivamente en los próximos días. Tendré que negociar de nuevo para tener luz verde de las autoridades, pero lo haré. Se supone que iba a irme de vacaciones, pero ahora es un hecho que no iré. Voy a casa, a comenzar de nuevo y cruzar otra vez. Zapata, de 40 años, había despegado cerca de la playa de Saint-Gate en el noroeste de Francia frente a su equipo técnico y una decena de curiosos que lo despidieron con entusiasmo. Tenía planeado cruzar el estrecho de 35 kilómetros y aterrizar en la costa inglesa en la zona de St. Margaret's Bay, pero cayó al agua en medio de fuertes vientos en vez de posarse sobre un barco para repostar queroseno como tenía planeado. Cuando llegué, la plataforma se estaba moviendo casi un metro y medio. Se movía más de su ancho. Después de eso, los botes también quedaron a la deriva. No mantuvieron su punto GPS. Este excampeón mundial de esquí acuático causó sensación en el desfile del 14 de julio en París al sobrevolar los campos elíceos frente a la mirada cautiva de miles de personas, incluyendo al presidente Emmanuel Macron. Su flyboard está impulsado por cinco turboreactores de aire que permiten despegar y avanzar hasta 190 kilómetros por hora con una autonomía de unos 10 minutos.